Con su permiso, señora Presidenta. Hasta que las mujeres y las niñas que constituyen la mitad de la humanidad vivan sin miedo, sin violencia y sin inseguridad diaria, no podremos afirmar realmente que vivimos en un mundo justo y equitativo. Antonio Guterres. Compañeras y compañeros diputados, el tiempo que vivimos está marcado por grandes contradicciones. Como nunca antes en la historia de las mujeres, nos hemos abierto camino en un mundo diseñado por hombres y para hombres, en donde nuestros derechos poco a poco han sido reconocidos, gracias al empuje, lucha y esfuerzo diario y constante de muchas mujeres que incluso han dado su vida por esta causa. Hace 60 años, en un día como hoy, asesinaban brutalmente a las hermanas Patria, Minerva y Teresa Mirabal. Fueron golpeadas y asfixiadas hasta la muerte por el hecho simple y único de atreverse a levantar la voz, la voz contra abusos del gobierno que en ese momento persistía, por participar en la vida pública de su comunidad y, sobre todo, por ser mujeres. Lo triste, lo indignante, lo vergonzoso, lo que duele es que hoy, a décadas de aquellas muertes, estemos viviendo en este mismo momento, en este minuto, los asesinatos de Fátima, de Ingrid, de Elizabeth, de Diana, de Carolina, de Dana, de Jessica, de Roberta, de Adela, de Karen, de Sofía y de muchas más mujeres en nuestro país. Porque a diario asesinan a 11 mujeres en México. Esa es hoy nuestra lucha. Es la causa. Es la bandera por la que debemos estar aquí. Por la que debemos enfrentar todas las represiones. Pero en estos días, también se marcan por uno de los temas que más ha dolido y ha sufrido nuestra sociedad. La violencia que se les suma a estas mujeres es el de las niñas. Con un simple piroco callejero, llegan hasta el más atroz de los asesinatos, el feminicidio. Esta violencia contra la mujer es más notable en aquellos grupos de situación de vulnerabilidad. Como lo son niñas, mujeres mayores, mujeres que se identifican como lesbianas, bisexuales, transgénero, las migrantes, las refugiadas, mujeres indígenas y minorías étnicas. Aquellas que tienen una discapacidad. Mujeres que viven con VIH. Y aquellas que están en medio de una crisis humanitaria. No podemos cerrarnos de ojos y olvidar que estas mujeres están sufriendo también todos los días. La violencia en contra de las mujeres y las niñas se ha ido enquistando en nuestra sociedad de forma tan sutil que pareciera normal. Sin embargo, no nos damos cuenta que este tipo de acciones van en aumento. La violencia en contra de la mujer evoluciona. Y ya no es cometida únicamente por cobardes que se ocultan en el anonimato. Ahora también es causada por las autoridades omisas, que por un lado ofrecen apoyo y por el otro recortan recursos para la institución y para la defensa contra la eliminación de la violencia. Así es como nos encontramos ante una violencia llamada institucional. No solo dirigida por hombres, también por mujeres. Y a las mujeres muchas veces se nos olvida que estamos en lugares de toma de decisión para apoyar y ayudar a otras mujeres. Hemos sido testigos incluso de la represión vivida por mujeres que se manifestaban pacíficamente en oficinas de la Comisión de Derechos Humanos. Ejemplo, la del Estado de México. Las cuales fueron desalojadas con lujo de violencia por órdenes de la misma instancia encargada de velar por la protección de los derechos de estas mujeres. Ni qué decir de los casos denunciados por el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias y agresiones sufridas hacia mujeres que se han manifestado en la Ciudad de México, en Guanajuato, en Culiacán, en Chihuahua y recientemente en Cacún. La justificación, salvaguardar edificios, oficinas, puertas, ventanas. Y la pregunta es, ¿quién salva y cuida las vidas de estas mujeres? Como mexicana y como mexiquense, alzo la voz en esta tribuna para decir, ya basta. Basta, basta de que las mujeres tengamos que salir con miedo de nuestras casas. Basta de que nuestras niñas y jóvenes sean violadas por sus familiares, por sus amigos, por quienes han jurado protegerlas. Basta de que las 11 mujeres asesinadas al día en nuestro país, siendo mi Estado el Estado de México, la entidad con mayor número de feminicidios, siga teniendo números y números. Basta de la desaparición forzada de mujeres y niñas en nuestro país, en donde más de 2.000 siguen pendientes por localizar. Y queremos dejar de pronunciarlo, como si no mencionarlo hiciera que estos números fueran a la baja. Necesitamos un gobierno que deje de culpar al pasado y que asuma su responsabilidad con estas mujeres, que también los han apoyado. En 2020 hemos sufrido los actos más violentos hacia las mujeres. Y también la forma más cruel de callar. Hoy decimos, si queremos un México donde realmente vivan mujeres y hombres con los mismos derechos, por el simple hecho de ser mexicanas y mexicanos, necesitamos ver que las autoridades de este gobierno, que quienes aprueban los presupuestos, lo estén haciendo desde lo más básico, que son los dineros para las mujeres, para la causa, para eliminar esta violencia. Por lo pronto, en Movimiento Ciudadano, seguiremos esta lucha. Y alzaremos la voz cada que una mujer sea asesinada. Es cuanto, señora Presidenta.